¡Epa! ¡Ahora sí! ¡Alegría, bomba! ¡Ellene y Carlos! ¡Vayan! De la montaña ven y para invitarle a comer Un lechoncito en su vara y rompí y torro a beber De la montaña ven y para invitarle a comer Un lechoncito en su vara y rompí y torro a beber ¡Ay, Doña María! ¡Ay, compa! ¡Ay, José! ¡Ábranme la puerta que los quiero ver! ¡Ábranme la puerta que ya son las tres Y yo no he tomado gota de café! De la montaña ven y para invitarle a comer Un lechoncito en su vara y rompí y torro a beber De la montaña ven y para invitarle a comer Un lechoncito en su vara y rompí y torro a beber ¡Epa! ¡Ahora, hola! Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar A lo Isabelino, bonito cantar A lo Isabelino, bonito cantar Si me dan pasteles, no me den cuchara Si me dan pasteles, no me den cuchara Porque mamá dijo que me lo llevará Porque mamá dijo que me lo llevará ¡Ahora, hola! ¡Vamos! 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 Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Recordando a Navillo, Caracas, Vox, Venezuela. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que quisiera que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Ese es venezolana. Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, que alegre está. Y a mis amigos les traigo flores, de las mejores de mi rosal. Y a mis amigos les traigo flores, de las mejores de mi rosal. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Ven, 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 ven a gozar conmigo, que es hora de celebrar. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Ya llegaron los reyes magos, ahora sí vamos a gozar. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Vamos con anhelo, oye, con pasteles y coquines. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. En el niño Jesús te lo juro, Carlito, los tres magos me vienen de tres. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Oye, compadito y sus cuatro, yo me voy a parrandear. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Pero qué lindo se goza y se baila, mira que es la Navidad. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. ¡Felicidades!